Grabando saco sin corbata ¿Cómo están amigos estilocratas? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Hace algunas semanas o quizás algunos meses grabamos un video con el tema de la expressatura que es una manera de verse como informal con la ropa formal para dar una impresión de que tenemos cosas más importantes en la mente que andar luciendo muy garbosos una ropa muy bien cortada y una corbata muy bien puesta y todo muy bien seleccionado tenemos que dar la impresión de que hay cosas que nos importan más esa es la intención de la expressatura y en esto de la expressatura una de las cosas más usuales es quitarse la corbata y miren es válido porque la verdad a veces la corbata estorba porque no siempre nos sentimos muy a gusto con la corbata y además si en el entorno en el que estamos nadie trae corbata pues a lo mejor nos da un poco más de autoridad pero también nos va a hacer sentirnos medio raros por ser los únicos que la traemos pero hay reglas miren la primera regla es esta si trae un traje formal no se puede usar y quitar la corbata créanme no se puede el traer un traje formal de lino o de algodón en colores claros cálidos como los que se usan en los climas tropicales si nos autoriza a usarlos sin corbata ¿por qué? pues porque el clima lo permite porque además pues si hace tanto calor es por eso que traemos un traje de lino o un traje de algodón delgado y una camisa de lino o de algodón y no traemos camiseta abajo pues porque estamos a 40 grados de temperatura entonces realmente la corbata no solamente nos va a calorar también nos va a estorbar y ahí sí es completamente válido usar un traje de esos pero de esos sin corbata ahora cuando traemos saco fíjese muy bien en esto el saco regularmente es muy estructurado y con hombreras el blazer no es más fácil usar una camisa sin corbata con un blazer pero si el saco que usted se puso tiene las solapas en pico este es un saco formal este es un saco que no se puede usar sin corbata un saco con las corbatas en pico tiene que ser un saco que se usa con corbata ahora bien no todas las camisas se prestan para usar sin corbata ya hemos hablado de los tipos de cuellos de las camisas la camisa de cuello italiano es una que se abre muchísimo y esta camisa solamente se puede usar con corbata y lo mismo es con las camisas de puño francés las que se usan con mancuernillas esas tampoco pueden usarse sin corbatas ya sé que ustedes pueden ponerse de lo que ustedes quieran con lo que ustedes quieran yo les recuerdo que estas reglas existen pero también les digo una cosa no hay ley ni Dios que obligue a nadie a seguirlas es mejor seguirlas cuando uno quiere seguirlas porque no quiere uno lucir mal ni cometer un error en la vestimenta y realmente reflejar la autoridad que uno tiene o que uno pretende tener ante los demás las camisas que regularmente se usan sin corbata son estas que se abotonan las puntas de los cuellos a la camisa esas son las ideales y ahí si puede usted usar toda clase de estampados rayas y colores porque las vamos a sin corbata entonces van perfectas esas camisas y el saco que usted va a usar con una camisa sin corbata si es que quiere usar un saco procure que sea un saco que tenga texturas que tenga dibujo que sea un pata de gallo que sea un ojo de perdiz que sea que tenga algo que permita ser al saco también protagonista junto con la camisa sin corbata de manera que toda la parte de arriba de usted de su cuello para abajo sea exactamente la declaración de estilo que usted pretende reflejar y transmitir a quienes están conversando con usted o a quienes lo ven pasar por el camino esto es todo lo que tengo que decirles al respecto yo les sugiero por favor que si traen un traje formal úsenlo con corbata si quieren quitarse la corbata porque traen un traje formal solamente se justifica si a usted en el desayuno o en la comida se le ensució la corbata y entonces si mejor quítesela si no no se la quiten muchísimas gracias por su atención les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay otro nuevo video en el aire muchas gracias bueno